Muchas gracias, muchas gracias compañeros, en el estudio principal, bueno, un fuerte accidente de tránsito tipo colisión ha dejado a una persona gravemente herida. Me encuentro con Fabricio Villeda, quien es elemento del Cuerpo de Bomberos y donde han traído al joven herido hasta el Hospital General de San Francisco. Fabricio. Gracias por la oportunidad que nos brindan de poder informar a la ciudadanía. A través de nuestra línea de emergencia 911 nos reportaron que entre la aldea de Tulín y Telica se reportaba un accidente en motocicleta. De inmediato se desplazó la unidad de ambulancia con su personal paramédico, el cual que en el momento que nosotros íbamos en marcha en ambulancia a la altura de Telica encontramos a un vehículo tipo Nissan Frontier que traía a bordo una de las personas que sufrieron el accidente, que era la persona más grave que venía de ese lugar del accidente. Según manifestó el muchacho que venía en el vehículo quedaban dos personas más, pero que no estaban fuertes de gravedad, no presentaban muchas de gravedad, no era necesario trasladarlo al hospital. La persona que traía realizamos el trabordo a la ambulancia de nosotros y lo trasladamos aquí al Hospital San Francisco al joven que responde al nombre de Santos Javier Hernández de 47 años de edad. Bueno, muchas gracias Fabricio Villada, compañeros, así está el movimiento de la sala de emergencia de aquí del Hospital San Francisco, nosotros nos mantenemos al tanto. Con este contacto retornamos inmediatamente hasta el estudio principal.